A veces parece que nos odiamos Ay, 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 me apuesto, pero no duermo ni olvido Y si acaso consigo el sueño, sueño contigo ¿Cómo estás? Y no logro adivinar tu pensamiento No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo Comunicándonos algo, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Comunicándonos algo, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más A veces parece que nunca nos vimos Por las tantas noches que ambos a espaldas dormimos Dormimos, ay, ay, ay A veces parece que nada intentamos Mientras nuestra cama testigo a lo que deseamos Lo que deseamos, ay, ay, ay Se me apuesto, pero no duermo ni olvido Y si acaso consigo el sueño, sueño contigo ¿Cómo estás? Y no logro adivinar tu pensamiento No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo Comunicándonos algo, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Comunicándonos algo, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Vamos a comunicarnos Cuerpo a cuerpo vibrar Oh, carones de tormentos Comunícame lo que sientes Vamos a comunicarnos Cuerpo a cuerpo vibrar A veces parece que nos odiamos Sin embargo tú y yo nos amamos Vamos a comunicarnos Cuerpo a cuerpo vibrar Y la noche transcurre Y nuestra cama desigualó Que deseamos Vamos a comunicarnos Cuerpo a cuerpo vibrar A veces parece que nunca nos vimos Por las tantas noches Que hasta el gas dormimos Vamos a comunicarnos Cuerpo a cuerpo vibrar No sé, pero me imagino No sé, pero me imagino Que me quieres que vaya Vamos a comunicarnos Cuerpo a cuerpo vibrar Comunicándonos algo, podemos vivir en paz Música Música ¡Gracias!